¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta al canal. No olviden suscribirse, dar me gusta y compartir. La verdad me ayudan mucho y apoyan al canal si se suscriben. Se los agradecería mucho. Bien, ¿qué vamos a ver a continuación? A continuación les voy a poner un video en el cual refleja lo que muchos de nosotros pensamos. Hay un plan, hay una organización de gente que trata de frenar el avance del gobierno de López Obrador. De poner trabas, de poner cierto tipo de candados para que, de estabilizar un poco lo que es este gobierno. Sé que muchas personas piensan que esto es absurdo, sin embargo, este video nos deja mucho que pensar. Y la verdad, muchas de estas cosas están pasando y van a acordarse de mí y van a seguir continuando. A continuación les voy a poner el video para que lo vean y lo escuchen y en un momento volvemos. He estado viendo el tema geopolítico y creo que van por todo. Contra México, estos serán los temas que van a tocar. Primero, crear una desestabilización económica. Segundo, repetir permanentemente la palabra recesión. De ahí pasar a la inflación. De ahí el alza, la subida del peso. Esos serán los cuatro elementos que AMLO va a enfrentar en los próximos 45 o 90 días. Vengo de Nueva York, fui a la ONU y traigo malas noticias en el tema económico. ¿Qué está pasando alrededor de Pemex, de México y de los inversionistas que han metido dinero en México? Vieron una idiotez, una loquera más. Y la recesión, el tipo de cambio se dispara. Empieza la inflación. Repetir permanentemente la palabra recesión. La recesión, la recesión, la recesión. No se vale, presidente. No se vale, Morena. Que si ustedes con sus idioteses, con sus idioteses, con sus idioteses, con sus idioteses, mi madre, mi madre, que si el pria, que si el chapo, que si lo soya, mi madre, que por la nueva sala anticorrupción, yo ya me cansé. Ya me cansé. Tuve que ir a la ONU. Azufo. Azufo. No, ni merga. Bueno, eso no pasa a coca verde. Mi madre. ¿Por qué? ¿Por qué hay que desestabilizar México? Porque es el verdadero competidor que tiene el vecino de al lado. ¡Abracios de cerró! ¡Uy! ¡Uy! ¡Abracios de cerró! ¡Lávenos de cerró! Bien. ¿Cómo lo piensa este sujeto, Samuel García? Que la gente le va a creer cuando él se da ese tipo de lujos, de viajes, supuestamente a la ONU, cuando sabemos que él se va a vacacionar a lugares paradisíacos, con el dinero del pueblo, aparte que él es de una familia bastante acomodada. ¿Recuerdan cuando renegó del PAN y nomás su partido se alió con el PAN y ahora sí era muy amigo de... de todos los panistas? La verdad es que... es una reverenda tontería. Pero lo que sí es cierto es que se está viendo esto mucho. Muchos tanto periodistas como otro tipo de políticos hablan mucho de la palabra recesión. Incluso es plana, es portada de los periódicos, de muchas revistas. Sin embargo, a los dos o tres días se tiene que revertir esta noticia. En primera plana ponen puede suceder una supuesta recesión. En primera plana con bombo y platillos. A los dos días ponen no pues no va a haber recesión por lo pronto. Pero en letras pequeñas que mucha gente no alcanza ni siquiera a leer este tipo de notas. La verdad es que si hay sujetos, hay personas, incluso podría decir yo que hay algunos tipos de organizaciones que tratan de ir en contra del gobierno. Que tratan de estabilizar este gobierno que la verdad va por muy buen camino. Y... yo les recomendaría que no se crean mucho de las noticias que suceden en la televisión, a veces en la radio. Van a oír mucho la palabra inflación, recesión, que el peso baja su valor. Sin embargo, tienen que retratar, retratar, pues cancelar este tipo de noticias, perdón, a los dos o tres días. Sin embargo, esto no lo hacen en los noticieros estrella. En los noticieros estrella si atacan directamente al presidente, dicen va a haber una inflación bastante alta, el país está en recesión. Y en otro, nota muy pequeña, no, pues al parecer por lo pronto el peso se mantiene, al parecer el peso baja, sube de valor, el dólar baja, al parecer la inflación no va a ser tan alta como pensábamos, pero pues el daño ya está hecho. Muy triste que los periodistas se presten a esto. Y este tipo de pseudo políticos que solo viven de legario público y se dan unos lujos sin servir al pueblo. La verdad, espero que se suscriban al canal, la verdad me ayudan mucho a continuar con este tipo de notas y nos vemos para la próxima.